...previas en los establecimientos farmacéuticos, esperando que estos cumplan con los turnos de farmacia. Las estrategias previas van encabinadas principalmente a las capacitaciones, mismas que adelantan el día de hoy a todos los dueños o representantes legales de este tipo de establecimientos. El día de hoy estaremos en Catamayo, mañana en el Cisne, San Pedro de la Policía, y finalmente en Loco con las capacitaciones previas. Durante la romería estaremos haciendo controles, nos desplegaremos importantes ligadas para el control de los alimentos que ahí se expandan y de esta manera tratamos de precarotelar la salud de todos los romeriantes y turistas que nos estarán visitando durante el mes de agosto.